Así, play and still Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un baile, dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo En la cara se te ve Pero si no bailas conmigo puede que no se te vea Cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos esta noche, lo que hagamos esta noche se olvida Dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! 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 Yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡Baila! Así Y yo lo muevo poquito a poquito ¡Ay, ay, ay! Mueve la colita Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo lo muevo-